La diputada Juanita del Carmen González de Chávez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca promover el turismo rural. La iniciativa tiene como propósito reformar la Ley de Fomento de Turismo del Estado de Nayarit. La legisladora añadió que la entidad cuenta con una vasta riqueza natural para la realización de actividades de interés para aquellas personas que buscan estar en un paisaje rural y de baja densidad demográfica. El turismo rural genera un conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de turistas a comunidades no urbanizadas, que aprovechan y disfrutan el ambiente, los valores naturales, culturales y socioproductivos. La incorporación de la actividad turística al sector rural ha despertado gran interés porque atiende una demanda de crecimiento que genera bienestar social y que mantiene conceptos positivos tales como la incorporación a la mujer y a los jóvenes a las actividades derivadas. La diputada señaló que el turismo es una puerta más para mejorar el flujo económico en las zonas rurales del Estado de Nayarit. El turismo rural tiene un valor sustancial de cara al desarrollo social de las comunidades rurales, puesto que mantiene elementos esenciales tales como de ser una iniciativa local en la cual se integra sustancialmente a las personas que habitan las comunidades para ofrecer bienes y servicios a los visitantes y con ello se logran capacidades de autogestión con la cual se promueve el aumento de sus ingresos y se establecen vínculos culturales y revaloriza la cultura y costumbres de la comunidad. Finalmente mencionó que en este turismo rural se puede aprovechar distintas actividades, entre ellas el senderismo, el deporte, actividades culturales y gastronómicas, entre otras más. Consideró importante visibilizar el turismo rural. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.